Yo creo que ha sido una administración carente de sensibilidad social. Existen muchas quejas de parte de la gente de Guadalco de Victoria que no se les apoya en el aspecto social. Estos últimos dos o tres años han sido con las condiciones climatológicas muy adversas, pues la gente requiere apoyos sociales, que es lo que reclaman los habitantes de Guadalco de Victoria, de que ha sido una administración carente de sensibilidad.